El Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amaos como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como el amó. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con alegría celebramos la institución de la Eucaristía en esta cena del Señor. Dice Jesús en el Evangelio y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Solo se entiende la Eucaristía desde el corazón y con los ojos del amor. Solo aquel que ama puede entender como el Señor, que quiere solo nuestra salvación, se quedó atado bajo las ataduras del pan y del vino. Por puro amor, por pura benevolencia, para rescatarnos del pecado y de la muerte. Como siempre, preparamos nuestro corazón para celebrar la Eucaristía, pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios nuestro, nos has convocado en esta tarde para celebrar aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la Alianza Eterna. Te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar plenitud de amor y de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Arón en tierra de Egipto Este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la Asamblea de Israel El 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la Asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el lintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego. Comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así. La cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano. Y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales. Y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para vosotros memorable. En él celebraréis la fiesta del Señor, la ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la comunión es comunión con la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Amén. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús replicó, Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía a quién lo iba a entregar. Por eso dijo, No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy, pues si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Desde niños nos han enseñado que Jesús está de forma sacramental y real en la Eucaristía. Para nosotros es algo común y habitual cuando entramos en el templo y vemos la lucecita roja que indica la presencia del Señor es algo habitual es algo habitual arrodillarnos. Sin embargo, aquello no era habitual para los doce. ¿Qué debieron experimentar Pedro, Santiago y el resto de sus compañeros cuando Cristo, por primera vez en la historia de la humanidad, les da a comer su propia carne y les da a beber su propia sangre en la figura del pan y del vino que bendecidos por el Señor se convirtieron en su cuerpo y en su sangre? Supongo que necesitarían tiempo hasta que no vino el Espíritu Santo sobre ellos, no llegarían a comprender el calado de aquello que Jesús había hecho. La trascendencia de aquel acontecimiento por el que el Señor se queda bajo las apariencias del pan y del vino porque está enamorado de nosotros porque desea no alejarse de aquellos que paradójica y misteriosamente seremos la causa de su muerte en la cruz. Habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo porque alguno pudiera pensar que la forma o expresión del amor de Dios más sublime fue la muerte de su Hijo en la cruz pero no es verdad y mira que aquel acontecimiento fue sublime y mira que esa prueba fue una prueba grande la prueba máxima fue que Cristo se queda bajo las ataduras del pan y del vino para hacerse el encontradizo en nuestra vida para compartir su vida y su amor con cada uno de nosotros. Por eso lo primero que hoy deberían hacer en el corazón de todos los que disfrutamos del cuerpo y de la sangre de Cristo es un gracias un gracias porque ninguno de nosotros se merece recibir a Cristo un gracias porque nosotros que estamos heridos por el pecado sabemos muy bien que sin Cristo estamos abocados a la desesperación al fracaso y por lo tanto a la esclavitud al mal pero con Cristo todo es distinto porque con Él nos levantamos Él nos da la gracia y las fuerzas necesarias para hacerlo porque con Él que ilumina nuestra vida aprendemos a distinguir el bien del mal para de esa manera saber qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que evitar Cristo es el camino la verdad y la vida y cuando recibimos su cuerpo y su sangre eso hace que recibamos la vida divina y por lo tanto las fuerzas necesarias para luchar contra las tentaciones y contra el pecado da gracias por el don de la Eucaristía da gracias porque es un don inmerecido gratuito y ninguno de nosotros se lo merece y ninguno de nosotros si no es por la misericordia y benevolencia divina deberíamos acceder a ese sacramento si accedemos al cuerpo y la sangre de Cristo no es porque tengamos derecho no es porque seamos capaces ni seamos buenos que no lo somos nadie se merecería recibir a Cristo nadie es suficientemente santo como para recibir al Salvador si le recibimos es porque él quiere hacerse pequeño para entrar en nuestra vida por lo tanto sea humilde sea agradecido prepara el mejor corazón posible para que Cristo viva en ti y tú seas templo del Espíritu Santo en segundo lugar es importante que os deis cuenta de la trascendencia de lo que celebramos cada vez que celebramos la Eucaristía y digo celebramos porque todos nosotros cada uno en su misión y en su función el sacerdote ministerial como sacerdote ministerial y el resto de fieles como miembros de la iglesia y por lo tanto como al ser bautizados formamos parte y participamos del sacerdocio común de los fieles cuando venimos a misa participamos en la Eucaristía y lo que celebramos es el acontecimiento redentor de Cristo hacemos posible que la salvación que Cristo ganó para todos los hombres en la cruz llegue al corazón de todos los hombres no hay obra de caridad mayor que esta no hay obra de misericordia mayor que la Eucaristía y cuando tú vienes y participas en ella y presentas las necesidades de los que sufren y traes a los pies del Señor las necesidades de aquellos que a lo mejor ya no vienen a la iglesia porque han perdido la fe estás haciéndoles el mayor y el mejor regalo les estás poniendo en conexión con el Señor estás trayendo sus necesidades estás siendo intercesor de ellos ante aquel que es el dueño y Señor de la historia ante aquel que es el todopoderoso y lo que tú no sabes cómo se puede realizar Él sí lo sabe y sí lo hace por lo tanto no nos cansemos de pedir pedir y de traer aquí a la Eucaristía las necesidades de aquellos que sufren en el cuerpo y en el alma y que muchas veces porque no tienen fe no tienen esperanza pero cuando nosotros celebramos yo como sacerdote ministerial y vosotros como laicos que participáis del sacerdocio común de los fieles al estar bautizados hacemos extensible la salvación de Dios al corazón de todos los hombres no hay nada tan grande no hay empresa más bella poder colaborar con Cristo en la obra de la salvación llevando llevando su misericordia y su amor al corazón de los que sufren de los heridos especialmente de aquellos que ya no se acercan al Señor bien porque han perdido la fe o porque la tienen aletargada no os canséis de interceder es el mayor regalo que podemos dar a este mundo y es también un deber para nosotros que hemos conocido a Cristo llevarle para que consuele a los que sufren en tercer lugar hoy es un día especial para pedir por la iglesia y sobre todo por los sacerdotes con la que está cayendo con los problemas que todos los días nos desayunamos de personas que no se comportan como deben de sacerdotes que son un porcentaje bajísimo pero por pequeño que sea escandaloso que aquellos que han sido elegidos por Dios para traer al Señor a la tierra para consagrar ese pan y ese vino pequen gravemente contra el amor de Dios especialmente contra los más débiles que son los niños pidamos y recemos para que el Señor toque el corazón de aquellos que llama para que los jóvenes respondan a la llamada del Señor y para que aquellos que respondan a la llamada del Señor nunca abandonen la confianza en Dios y la fidelidad al amor del Señor no hay nada tan doloroso para la iglesia como que alguno de sus hijos los sacerdotes no amen a Dios y cometan esos delitos tan graves que gracias a Dios son pocos pero que son muchos aunque el porcentaje sean pocos y que son un escándalo para la iglesia pidamos y recemos para que se conviertan pidamos y recemos para que estas personas que han cometido esos delitos paguen con la ley en la mano la culpa y el pecado que han llevado a cabo porque es una afrenta a Dios Señor de la historia y dueño de todas las personas y es una afrenta también para nuestra madre la iglesia pidamos y recemos por la santidad de los sacerdotes para que siendo santos dejándonos santificar por el Señor podamos colaborar con Él en la obra del amor siendo instrumentos de Dios en medio del mundo hace falta que el Señor mande trabajadores a su mies pero no hace falta trabajadores tibios necesitamos trabajadores enamorados necesitamos trabajadores que sean conscientes de su pobreza que no pongan la esperanza en sus fuerzas sino en Dios pero que salgan de la tibieza amando a Dios por encima de todo y deseando ante todo cumplir con la voluntad de Cristo siendo buen instrumento del Señor en medio del mundo recemos y pidamos por los que no vienen a la iglesia demos gracias al Señor por el sacramento de la Eucaristía preparándonos lo mejor posible para recibirle y a la vez pidamos para que el Señor mande trabajadores a su mies que sean santos y que por lo tanto sean buenos instrumentos de Dios en medio del mundo porque intentan ser fieles al amor de Dios y comportarse por tanto como personas enamoradas que luchan por amar a Dios por encima de todo y llevar la caridad al corazón de las personas que se cruzan con ellos en la vida que sea así para todos nosotros nos ponemos en pie como os he explicado al inicio no se reza el credo se pasa directamente a la oración de los fieles oremos a Dios Padre que en Jesucristo su Hijo nos ha amado hasta el extremo por la iglesia cuerpo de Cristo para que guarde la unidad en la caridad que quiso para ella Jesucristo y así el mundo crea roguemos al Señor te rogamos óyenos por el Papa Francisco nuestro Obispo Carlos los presbíteros y todos los que ejercen algún ministerio en la iglesia para que su vida sea siempre a imagen de Cristo servicio y entrega a sus hermanos roguemos al Señor te rogamos óyenos por la unión de los cristianos de Oriente y Occidente para que encontremos la unidad en la cena del Señor roguemos al Señor te rogamos óyenos por los gobernantes de todas las naciones para que sirvan a sus pueblos promoviendo la justicia y la paz roguemos al Señor te rogamos óyenos por los que sufren los enfermos y los moribundos y en especial por los que están siendo golpeados por la epidemia para que encuentren en Cristo que padeció y murió su consuelo y esperanza y en todos nosotros caridad y cercanía roguemos al Señor te rogamos óyenos por nosotros reunidos en este cenáculo para participar en la cena del Señor para que siguiendo el ejemplo de Cristo vivamos la urgencia del mandamiento nuevo de amar a todos roguemos al Señor te rogamos óyenos Dios Padre nuestro que has amado tanto al mundo que entregaste a tu Hijo a la muerte por nosotros escucha nuestras súplicas concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor te presentamos el mío que el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso concédenos Señor participar dignamente en estos sacramentos pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro el cual verdadero y único sacerdote al instituir el sacrificio de la eterna alianza se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo como os he dicho vamos a rezar el canon romano es más largo de lo habitual y no os pongáis de rodillas hasta que llegue la parte de la consagración propiamente dicha que es cuando el sacerdote coge el pan y el vino antes habrá extendido las manos sobre el pan y sobre el vino permanecéis mientras tanto de pie padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco y con nuestro Obispo Carlos acuérdate Señor de tus hijos sobre todo de los enfermos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y por todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con la santa iglesia para celebrar la eucaristía la santa cena en la que tu hijo Jesús se quedó bajo las apariencias del pan y del vino para ser nuestro alimento veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre virgen madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sisto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concededos en todo momento su protección bendice y santifica Padre esta ofrenda haciendo la perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús por eso padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte de la muerte gloriosa de jesucristo tu hijo nuestro señor y de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con bondad con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia por manos de tu ángel hasta el altar del cielo para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuerde también señor de tus hijos Román Ramón Pilar Miguel Antonio Margarita Solorsano y difuntos de la familia Sagrares y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro a ellos señor y a cuantos descansan en Cristo concédeles el lugar del consuelo y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabéu y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos cada vez que presido la Eucaristía cada vez que mis palabras consagran el pan y el vino y hacen presente por tanto a Cristo en medio del mundo estoy realizando el mejor regalo para el mundo no es cualquier cosa estamos llevando la salvación el amor de Dios al corazón de todas las personas Cristo murió una vez en la cruz y resucitó para salvarnos los sacramentos y en especial la Eucaristía es la conmemoración la actualización repetida de nuestra salvación mayor regalo no podemos dar al mundo el Señor así lo ha querido se ha fijado en nosotros en los sacerdotes ministeriales que somos débiles y en todos aquellos que como bautizados participáis del sacerdocio común de los fieles ser instrumento de Dios no es solo hacer el bien y evitar el mal no es solo educar a tus hijos para que sean personas que tengan conciencia es también como sacerdotes que sois colaborar con Cristo y traer aquí a sus pies los sufrimientos y las necesidades sobre todo de los que ya no vienen a la iglesia bien porque nunca tuvieron fe o porque la han abandonado recemos y pidamos por ello porque Cristo habiendo amado los suyos los amó hasta el extremo vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Para la comunión os recuerdo cómo vamos a procesionar Arriba subirán dos seminaristas Habrá dos más en las esquinas Otro irá a la capilla, más pronto o más tarde Y otro, el sacerdote, estará en el centro Vendrán haciendo dos filas en el centro Por tanto, el pasillo central tiene que estar libre Para que puedan venir haciendo dos filas Y regresen por estos laterales pequeñitos Por lo tanto, pido a la señora que está en silla de ruedas Que la muevan para que dejen que puedan circular Porque si no va a ser imposible circular ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén ¡Gracias! 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 Oremos! Dios Todopoderoso, alimentados en el tiempo por la cena de tu Hijo, concédenos de la misma manera merecer ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. Alabado sea el Santísimo, sacramento de la paz, a nadie más que a Él, a nadie más que a Él. Gracias. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. Os voy a explicar los horarios que nos quedan. Podéis seguir arrodillados. Amigos, esta noche a las once será la hora santa. Abriremos a las diez y media. Ahora dejaremos al Señor un ratito más hasta las nueve. Podréis estar a las nueve. El templo se cerrará para que nosotros sigamos con nuestras obligaciones. Y a las diez y media el templo se abre para a las once. Todos aquellos que queráis podáis participar de la hora santa. Mañana viernes santo a las nueve y media tendremos las laudes. Después de las laudes el sermón de las siete palabras y después rezaremos aquí en la iglesia el Viacrucis. Después mantendremos la iglesia abierta hasta la una del mediodía donde podréis venir a rezar ante el Señor en el monumento. Se cierra a la una y se volverá a abrir a las cuatro y media de la tarde para a las cinco de la tarde celebrar los oficios, la liturgía de la pasión. Los de el sábado ya mañana os lo explicaré cuando toque. Gracias por ver el video.